Túmbate el rollo por favor, de cuando acá escuchando pop No te gustaba ni el smog, me lo dijiste hace un año Pues me dejaste de encargado, en el rancho de mis padres Y me hiciste una promesa Te clavan mucho en ese show, ya deja de ser tan grullón Desde ese tiempo soy fresco, me apretó el pantalón Traigo un chingo de aretes, soy fresco, muy influyente Entre los metropolitanos y tu alimenta a los marranos Por lo visto, mis botitas y sombrero, ya no están en tu currículo Tu carro está muy perro Tú no te miras nada mal con ese troco, no del año Una diésel super duro y mucha rafla para el rancho Ya no te acuerdas cuando andábamos jugando A los barcos de palito en el arroyo Y que no piensa regresar mi padre, ya se está muriendo Me reclaman que no has vuelto y que te has olvidado de ellos No tiene caso discutir, este es mi mundo y bienvenido Ya las épocas cambiaron Ya no somos unos niños Que tengas ganas de triunfar, yo no lo miro nada más Pero a tu gente lo olvidaste por un mundo falso y gacho Me encontré tu resortera, tu penacho y tus guaraches En las tierras del aguaje Ya no seas tan sentimental, mejor te invito a celebrar Tú necesitas un relax, con una buena nalga se te olvida el rancho Entre chivas y gallinas ni las moscas se te arriman Y empolvado mucho menos Yo en el rancho, soy feliz con mis viejitos Y tú vas a terminar, bien desmadroso y drogadito Chales, chales carnalito, tengo suerte, mucha suerte Siempre cumple con lo dicho, la divina santa muerte Y ahora resulta que una escultura de yeso Una capa sobre huesos, te trae loco y bien pendejo No te avergüences, ve nomás En esas fallas que te encuentro Se te ve lo de madroso, hasta lo lente No te miento, mejor disfruta la ciudad Junto con todos tus paisajes Deja a un lado los rincores Para que hacemos corajes Música Música